¿Qué dice la palabra de Dios? Dios so loved the world that He gave His only begotten Son, ¿verdad? He gave His only begotten Son. And en esta mañana, amados hermanos, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos saben lo que es el amor, lo que significa la palabra amor? ¿O lo que significa amar a alguien? Levanta tu madre. No más, Brother Abraham, ¿verdad? Lo que significa amar a alguien, ¿verdad? Cuando tú le dices a tu madre o a tu padre, padre, mamá, papá, te amo. O los padres le dicen a sus hijos, ¿verdad? Le dicen hijos, los amo. Right, brother or sister, when you tell your children, I love you, what does that mean to you? That you would give your life for them, that you would do anything for them, that you would put yourself, right? You would put them first, before anything else. And that's what it means, right? Es lo que significa amar a alguien. De acuerdo al diccionario, la palabra amor, guys, significa afecto intenso que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Y por ejemplo, los padres sienten amor por sus hijos. So, our God, guys, nuestro Dios, Jesús, right? Eso es lo que Él siente por nosotros. Es lo que Él siente. He is our Father. Él es nuestro Padre, ¿verdad? He's our Father. Y así como tú, Abraham, Brother Alex, Brother Victor, cada uno de ustedes. Yo estoy seguro, ¿verdad? Si, without a doubt, I'm 100% sure que ustedes darían sus vidas por sus hijos. Amén. Right? Así es lo que hizo el Padre, ¿verdad? Lo que hizo Jesús por cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Y, you know, no la pensó. No dijo, bueno, pero es que, pues, a ver, ¿cómo se está portando Abraham? No, pues, es que, a ver, ¿qué está haciendo Chavita? You know, sin pensarla, Él dijo, yo voy a dar mi vida por ellos. ¿Por qué? Porque nos ama. Because He loves us, right? Porque nos ama. Y Él dio su vida por nosotros. La palabra nos dice que, de tal manera, Él nos amó. Amó Dios al mundo. Right? God. ¿Quién es Dios? El creador de todo. El creador de los cielos. El creador del universo. El Dios de los cielos. El Dios todopoderoso. Right? He loved the world. Who's the world? Us. He loved us. Right? Nos amó de tal manera, in a great way, that His sin is only begotten Son to die for you on the cross. Para morir por ti en la cruz. Ahora, hay veces que, algunos de nosotros, ¿verdad? Quizás de los jóvenes que están aquí, right? Hay veces que tienes un pleito con una persona, con tu novia, con tu novio, ¿verdad? Los jóvenes, o algunos adultos que ya están casados, y tienen un pleito, ¿verdad? Y, digamos, en este pleito se dice el uno al otro, pues ya no te amo. I don't love you no more. I don't care about you no more. You know, debemos darle las gracias a Dios, amados hermanos, porque tenemos a un Dios que no actúa de esta manera. Cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros, you know, le fallamos vez tras vez, Él sigue amándonos. Ese amor, you know, no cambia. Ese amor sigue siendo ese amor hermoso, precioso. So, His love never fails, you know. Dios no, you know, Dios no se despierta. The next day, He doesn't wake up and say, oh, I don't love Him no more. Or, I don't love Chavita no more. I don't love Him no more. Every day, cada día dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias. Man, thank you, Jesus. Right, nuevas son sus misericordias. Y Él, you know, Él los ama todos los días de nuestras vidas. Ahora, yo sé que hoy estamos aquí todos los del linaje escogido, ¿verdad? Pero, quizás aún entre nosotros, amados hermanos, you know, yo sé que hay algunos quizás que no son salvos todavía. There's some in between us, maybe today, that are not saved. That haven't accepted Christ in their life. You know, I, at one point, creo que todos en un tiempo de nuestras vidas nos hemos sentido como que nadie nos ama, ¿verdad? Juan, lealtes las manos. Entonces, hemos sentido como que nadie está ahí por nosotros. You know, como que somos lo peor, como que somos basura, como que somos algo, you know, lo más bajo. And, you know, I can say, you know, that in my past, at one point in my life, puedo decir que yo también en un tiempo de mi vida pude sentirme de esa manera, you know, de que yo era menos que los demás, de que yo no, a mí nadie me iba a aceptar, a mí nadie me iba a amar, a mí nadie me iba a perdonar. Pero eso hasta que, amados hermanos, llegó Jesús a mi vida. Amen. Thank you, Jesus. He came to my life. Llegó Jesús a mi vida. Y yo tú en mí, Señor. Gracias, porque tú eres el que me amas. Amen. Tú eres el que me ama. Now, yo lo que siempre hago, amados hermanos, lo que hice en ese tiempo, right, en ese tiempo que me sentía de esa manera, que me sentía solo, que me sentía de esa manera, lo que yo hice es que yo examiné mi vida, I examined my life, examiné mi vida, y miré, you know, me miré hacia donde estaba yendo mi vida, right? I was seeing where my life was headed. You know, I think all of us have done that at some point. We examine our life, and we think, man, what's going to be of me in the future? Si yo sigo de esta manera, if I keep doing the things that I'm doing right now, if I keep sinning, if I keep doing this and that, where is our life headed? ¿Hasta dónde va mi vida? Y eso es lo que yo me decía, you know, más joven, dije, bueno, porque, you know, no crean que era un santo, ¿verdad? No crean que era, tenía, you know, I had to live, hey, no, whatever, I wasn't a saint. Pero, you know, yo también al igual, you know, con amigos, right? Me gustaba irme con amigos. Todos, gracias a Dios, amados hermanos, que yo, you know, yo nunca llegué a fumar, nunca llegué a tomar cerveza, nada de eso. Y les puedo decir, jóvenes y hermanos, que siempre se me ofrecía, miles de veces, miles de veces, las veces que, you know, que no iba a la escuela y que me iba con amigos. Y no, había mucho de eso y se me ofrecía, Mario, ¿por qué no quieres tomar? Es que eres una niña. Es que, Mario, ¿por qué no? Ah, es que eres cristiano, bla, 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 bla. Mario, ¿por qué no esto y aquello? Y se burlaban de mí. Se burlaban, they would make fun of me because I didn't do the things that they did. And thank God I never made it to that point to, you know, to doing drugs and doing this, you know, I thank God for that. Pero llegó el tiempo, you know, de que yo dije, man, pero me examiné mi vida y dije, yo sigo de esta manera. ¿Qué será de mi vida en 20 años? ¿Qué será de mi vida en 10 años? Where am I going to be in 10 años, right? Am I going to be in prison? Think about it. If right now, you know, you might be doing bad in school, you might be a troublemaker, you might be a problematic, you know, a person who causes trouble, causes trouble in school. You might think that it's all about, you know, going out with friends and going to the clubs and going to this and this and that. You know, I'm talking to the youth here, right? And you think that that's, you know, wow, I can give my life. One thing that I would say is that, una cosa que yo dije es que yo decía, bueno, señor, cuando termina la high school, te entrego mi vida. Primero déjame que, déjame, you know, disfrutar este tiempo con los amigos. Déjame tener un buen tiempo, salir y aquello, eso, aquello, y después te doy mi vida, right? But one thing, guys, that we have to have in mind is that we don't know when it's going to be our last day of life. No sabemos cuándo va a ser nuestro último día en nuestra tierra. Quizás hoy, you know, God forbid, God forbid, pero quizás hoy, you know, hay un accidente, you know, y pierdes la vida. Y hace esta pregunta, hasta para dónde va a ir tu alma, right? Where are you going to go if you lose your life in this day? And, you know, we've got to examine our lives and we've got to see where's our life headed. So, you know, solo para recordarle, you know, lo que dice el texto, de tal manera, amó Dios al mundo, tienes un Dios, joven, un Dios, hermano, que te ama, nunca te olvides eso. Y lo que me gustaría hacer, amados hermanos, para allá, para concluir, es que les voy a pedir que se pongan de pie. I'm going to ask you if you can please stand up. And I know this is all of our church, right? It's all of our linaje escogido, right? Praise God for that. Pero, you know, even sometimes in church, we could see each other, nos podemos ver en la iglesia, nos saludamos. Hey, what's up, Cynthia, how you doing? Oh, I'm doing good, brother. Hey, what's up, this and that. Pero, muchas veces no sabemos qué es lo que realmente está pasando en nuestras vidas, right? Yo no sé lo que está pasando Chavita, lo que está pasando Mike ahorita en su vida. Yo no sé cómo esté su relación con Dios. You know, maybe él está pasando por algo, you know, my brother, a lo mejor usted está pasando por algo difícil en este momento. Y los demás no tenemos ni idea por lo que usted está pasando. Pero déjeme le digo, Dios sí lo sabe. God knows what you're going through right now. Dios lo sabe. Y si en este momento me gustaría hacer algo, si alguno de nosotros, you know, creo que la mayoría de los que estamos aquí ya son salvos. Pero si hay alguno de los jóvenes, algún hermano, you know, que está aquí desde el linaje escogido de nosotros, que gustaría aceptar a Jesús en su vida en esta tarde, por favor, los demás les voy a pedir que cierren sus ojos. Todos cerremos nuestros ojos. Let's not close our eyes. Our God, we love you, Jesus. Te adoramos, Señor. Te amamos, Señor. Amamos tu presencia, Padre. Porque aún en estos parques, Señor, podemos sentir tu presencia. Podemos sentir tu espíritu, Señor Jesús. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu vida en esta tarde, tú vas a pedir que levantes tus manos. Nadie te está viendo. Todos tienen sus ojos cerrados. Everyone's has their eyes closed. No one's seeing you. But if you feel like accepting God in your life in this morning, in this afternoon, sorry about that. I'm going to ask you to raise your hand. Levantes tu mano. Raise your hand. If there's someone who wants to accept Christ who hasn't accepted Him before. Aleluya, Padre. Amen. We love you, Jesus. Te adoramos, Señor. Amén. Si no, vamos a orar. Let's pray to dismiss para decidirnos. Right, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Porque tú nos sigues recordando como dice tu palabra en Juan 3.16, Señor. Que de tal manera, Señor, tú amaste al mundo, Señor. Tú nos amaste, Señor. Que dices a tu Hijo por nosotros, Señor. Señor, Jesús, tú te entregaste en aquella cruz, Señor. Diste tu vida por nosotros, Señor. Fuiste, Señor, fuiste, Padre, herido, Señor. Fuiste, Padre, escupido en la cara, Señor. Pasaste por tantas cosas, Señor. Y todo lo que hiciste, Padre, lo hiciste por nosotros, Señor. Todo lo que tú pasaste en esta cruz, Padre. Señor Jesús. Padre, las veces que se burlaban de ti, Jesús, Padre. Señor Jesús, tú lo hiciste por nosotros, Señor. Y te agradecemos por eso, Padre. Te agradecemos porque Dios sepa, Padre, que nos ama. Y ahora, Señor Jesús, concluyo, Padre. Y te pido, Señor, que vayas con nosotros, que nos guardes y nos proteges, Señor. Al ir a nuestros hogares, Señor. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Y les decimos todos. Amén.